He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo Y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exil Y que tengo cosas por correr Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que si sentí a abrazarlo O como decirle que haya en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta su regalo Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que si sentí a abrazarlo O como decirle que haya en nuestra casa todos lo extrañamos Me hace falta su risa y hasta sus regalo Préstame a mi madre Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso tarde No lo regreso tarde Préstame a mi padre